Soy Jaqueline Bracamontes y soy asesina. Soy Rocío Banquete y soy asesina. Soy Zurya Vega y soy asesina. Soy Maite Ferron y soy asesina. Soy Diana Bracho y soy asesina. Soy Luz María Aguilar y soy asesina. Soy Dulce María y soy asesina. Soy Aleida Muñiz y soy asesina. Soy Adanda Andrade y soy asesina. Soy Belinda y soy asesina. Soy Isabela Camila y soy asesina. Soy Ana Berta Esquina y soy asesina. Soy Kika Herber y soy asesina. Soy Aislinn Gervais y soy asesina. Soy Dominica Paleta y soy asesina. Soy Giselle Blondé y soy asesina. Soy Cintia Clipo y soy asesina. Soy Leticia Perdigón y soy asesina. Soy María Rojo y soy asesina. Soy Patricia Reyes Espíndola y soy asesina. Soy Pilar Pellicet y soy asesina. Asesina Estrés. A veces el corazón habla con sangre. En exclusiva por TBC.